hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estan? mire por ahi los primeros ya acabando y son de los primeros, mira que nevaditos no se si lo habéis visto bien, pero ya están acabando ya los primeros y como siempre me gusta mostraros todos mira ese de ahi mira que, esa es de la primera tanda, de la primera puesta estos ya están acabando los primeros lo vemos por ahi, otro por aqui mira ese nevado mira que el nevado, mira este intento con las alas blancas si que tiene muy buena pinta esto, pero bueno esto como quien dice, lo decidirá un juez vamos a ver mira que es de allí el roque impresionante yo estaba asustado, vaya que se pasaran de rojo y me gustaría que dierais la opinión por ejemplo, mira ese de ahi me voy a decir, lo habéis visto se pasa que bueno, vamos a darle una vuertecilla a todo aqui otros pocos mas otros pocos muchos mas mira que rayis espérate dejamelo para dentro despacito se molesta mucho que por cierto feliz día de san juan mira que robo mosaico impresionante mira espérate espérate que termina careta ya estaba echando la careta mirad que robo tiene esto tiene muy buena muy buena muy buena pinta otro mosaico que esta ya acabando la careta mirad mirad mira mira termina la careta en condiciones oh este año me rio pero bueno escúchame es un frio lo suyo mirad este como esta de robo ese recreo esta incluso de robo mirad este de ahi pero bueno a mi me gustó mostraros mire y mire que robo mire Miren que rollo blanco. Espera que termine este con la cola y con las alas. Pero en fin, poquito a poco. Ahí, ahí, nevado, otro intenso. Otro que está cagado encima de mí ahora mismo. Pero bueno, me gusta compartirlo con todos ustedes como siempre. Porque la evolución está aquí. Como va desde que ha sacado los pisiones de la preparación a esto. Mirad este nevado de allí. Es que aquí es donde mire. Yo puedo estar aquí ahora. Mirad este de ahí. Que va pigmentando trozos. El rojo a la blanca. Mirad que guay. A trozos. Mirad este de ahí. En fin. Mirad que nevado. A ver lo puedo enfocar bien. Bueno. Terminando el color. Ya. Vamos a los amarillos. Vámonos a los amarillos. A ver qué pasa aquí. Que como siempre digo, felicidad a los Juan. Yo siempre digo una cosa. Cuando tenés animales, hay que tener una responsabilidad. Por la una de la mañana. Día de Sarguán. 24 de junio. Empezamos ya el verano. Y los animales tienen que tener su agua y su comida limpia. Porque es que yo siempre lo he dicho. Yo no puedo ni dormir, eh. Mirad lo amarillo y toda la blanca como está hecho. No sé cómo lo ven ustedes. Algunos tienen muy buena pinta. Pero que muy, 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 muy buena pinta por ahí. Ya se ven los machos, los nevados, los intensos. Ahí tiene esparta, el que no. Este de ahí pino una hembra. Y poquito a poco. Aquí otros pocos más. Un rizado del norte. Me parece que está enganchado. Tú verás. Este está enganchado. No seguro. Segurísimo que se ha quedado enganchado. Tú verás. Es de como le digo yo. El osito. El pájaro este. Me parece que está. Venga, con el cepillo. Ah, no. Está ahí que de enganch y mira para atrás. Pero bueno. Ahí está. Pero bueno. Vamos a dejarlo ya a dormir. Lo veré con esta panorámica. Mira allí. Acabando, acabando. Mucho esfuerzo, señores. Mucho esfuerzo. Mucha dedicación. Mira aquello mozaico con las caretas. Y muchas ganas, señores. Como no le pongamos togana. Esto. Esto ni por lo que se venda. Mira qué. Mira qué. Aquí está pasada de rojo. Os pondré aquí al final del vídeo. El pigmento. Es que este pigmento es una pasada. Este año. Este año es que el pigmento es una pasada. Mirad. Es una pasada de pigmento. Todo el que lo está utilizando está repitiendo. Yo siempre lo he dicho. Probarlo. Probar pigmento. Y como hago el bizcocho. Pues también no es el pigmento. Es que se coma el bizcocho. Os voy a dejar aquí. Que esto no abre. Le he puesto aquí. El sistema. Pero mirad. Ahí acabando ya. Qué bonito esto de aquí. Poco, poco. Como digo yo. Pero por ahí. Y bueno, señores. Esto es lo que hay. Espero que os guste. Mirad ya el de la esquina. Feliz fin de semana. Pasadlo muy bien. Y espero que os guste. Y decirme algo. Vale por los comentarios. Los leeré cuando buenamente pueda. Espero que os guste. Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos de YouTube. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.